La Chopinita es la única que ha ganado mucho más online, en ingresos, en tiempo, en oportunidades, con su centro comercial electrónico de múltiples ganancias. O ella también tiene testimonios de sus estudiantes, de sus clientes, que han aplicado lo que ella dice que enseña para que yo también gane. ¿Te has preguntado eso? Si lo has hecho, este video es para ti, así que míralo hasta el final. Siempre aprovecha y lee todo, presta atención, porque tengo el caso de una de mis estudiantes que comenzó con el macramé, con su pasión y su arte en el macramé, y con eso ha hecho su centro comercial electrónico de múltiples ganancias, pero también, oye, escucha, presta atención, ella es madre de un niño que requiere de cuidados especiales, y también con su centro comercial electrónico, sus múltiples servicios, como le enseñamos y todo lo que ella ha aplicado y todo lo que ella es, le ha surgido la oportunidad también de hoy en día ser profesora de la Universidad de Puerto Rico, específicamente enseñando lo que ella ha aprendido. ¿Quieres conocer de su testimonio por ella misma? ¿Sí o no? ¿No o sí? Déjame saber. Vamos a ver. ¿Será o no será? Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver. ¿Quieren conocer el caso de ella? Vamos a ver si me permite por aquí invitarle para que ella venga. Me dicen que sí o que la estoy tratando de añadir. A ver, no me sale por aquí. ¿Será que nos vamos para Instagram y lo hacemos en Instagram? Vamos a ver. Macramé, ajá. Estoy bringing... Mmm, qué interesante que no me está dejando añadirla aquí. Yo creo que nos vamos a tener que ir a Instagram. Nos vamos para Instagram. Mira. Me permite añadir otras personas. Mira, me permite... ¡Ay, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora voy en 3, 2, 1. Ahí le envié la invitación. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ella está en Puerto Rico, yo estoy en Florida, al norte de Miami. ¿Y en dónde estás tú que me estás viendo? Déjanos saber en los comentarios y escucha este testimonio porque te podría inspirar para que tú veas que sí se puede. ¡Bienvenida a Diana, Diana! ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Estaba teniendo en la computadora, pero como que no me llegaban, así que cogí el teléfono y ahí es porque me llegó la invitación. Muy bien, muy bien. Pues mira, yo hice una introducción para que ya sepan de antemano un poco sobre ti, sobre lo que tú haces. Y bueno, destaque, número uno, lo que yo sé que es bien por ti, que tú eres madre, que te encanta el macramé y toda la cosa, pero yo quiero entrevistarte, quiero que tengamos una conversación para que ellas conozcan de tu testimonio, de tu historia y sepan que no solamente es la chupirista la que gana. ¿Qué tú crees? Claro, claro. Bueno, pues para comenzar, yo he hecho una variedad de, una lista de preguntas, pero bien importante, siempre les dejo un enlace, así que en caso de que quieran de pronto más información, se las voy a colocar en el enlace y permítanme un momentito para que entonces, mientras Madiane les habla, yo lo voy colocando y así ustedes, ¿verdad? Pueden responder sus preguntas con lo que voy a dejar pinchado por aquí. Antes que todo, ¿quién es Madiane? ¿Quién es Madiane? ¿Quién eres tú que estás aquí con nosotras hoy? Bueno, Pedro, gracias por tenerme aquí. Muy, muy agradecida. Bueno, pues mira, yo comencé a hacer macramé hace más de 25 años. A los 9 años, mi mamá me regaló una cajita de hacer macramé, yo no sabía nada sobre eso. Y entonces me puse a hacer las instrucciones yo solita y me puse a practicar. En ese momento no había YouTube, no había internet, no había nada. Las instrucciones eran en blanco y negro con dibujitos, que no era como ahora, que te dan la foto, el videíto, el enlace, entra aquí, entra acá. No, era el dibujito en blanco y negro, que casi ni se veía. Y entonces pues ahí me puse a practicar con los nudos, me encantó, me enamoré del macramé y seguí pidiéndole hilo, seguí pidiéndole cosas. Hasta el sol de hoy, a mis 38 años que llevo toda la vida haciendo el macramé. Podríamos decir que de pronto el macramé es una pasión y desarrollaste las habilidades por ahí. ¿Cómo tú lo describirías? ¿Qué es el macramé para ti? Una pasión, como lo dijiste. Eso es algo tan maravilloso. Y también es una terapia. Eso escucha, sí. Tengo muchas clientes, tengo muchas estudiantes que llegan súper deprimidas, que tienen depresión, ansiedad, operaciones que le han realizado, operaciones que le van a realizar, diferentes problemas personales de salud, etc. Y llegan a mí bien nerviosas por todo lo que está sucediendo. Y cuando yo les enseño y aprenden a hacer eso y ven las bellezas que son capaces de crear, se les quita la tristeza, se les quita la ansiedad, las transforma en una cosa maravillosa. Podríamos decir que a través de tu emprendimiento también has podido ver un propósito que se está cumpliendo al servirle a las personas y dejarlas mejor que como llegaron a ti. Correcto, correcto. Me encanta. Así es que me encanta. Eso es lo que me gusta. Ahora. Esa carita como que bien deprimida, bien triste y sale por la puerta bien contenta, bien feliz. Gracias, me ayudaste, me siento para esto, para esto, para eso para mí. Wow. No tiene precio. Me encanta. Así que ya ustedes se van a ir identificando porque yo sé que hay varias personas que de pronto buscan algo que sea terapéutico y dicen, ¿cómo yo conecto la parte manual con la tecnología, con el internet, con lo que me está hablando ella? Ok, ahora. ¿Qué servicios tú ofreces? Porque hoy en día tú tienes tu centro comercial electrónico que les voy a enseñar aquí para que ellas vean qué regio quedó todo. Y más que regio, funcional, para servir de múltiples maneras. Les voy a enseñar por aquí la plataforma que nosotros le hicimos a Mariana con su marca, miren qué bella. Qué hermosa, qué enamorada de esa vagina. ¿Te gusta? Pecata. Qué bella y tú. Viste la que escogiste, tus propios colores, tu concepto, que van de acuerdo a tu personalidad, que eso es lo que yo les digo a cada una, como que cada una puede brillar con luz propia, aunque sea la misma base, fundamentos, columna, estructura, estrategia, la fórmula, pero cada una. Y mira que, por ejemplo, si baja la de la shopperista y baja la de Mariana, se ven totalmente diferentes. ¿Ves? Pues entonces, mira aquí cómo luce el centro comercial de múltiples ganancias de Mariana y ella destaca lo más que a ella le gusta, que es servir a través de, ¿de qué? Mariana, que nos dijiste un poquito, pero ¿qué servicios tú ofreces en tu centro comercial electrónico? Vamos a ver, entre las múltiples ganancias. Ahí tengo un blog educativo, todo relacionado al macrame. Aquí tengo diferentes artículos, con muchas preguntas que me hacen las personas, que yo veo que, mira, es un buen tema, la persona tiene un dúo en esto, en esto, en otro. Les escribo un artículo sobre eso, con fotos y con videos. También tengo un canal de YouTube que abrí hace unos cuantos meses, que ahí coloco tutoriales gratuitos y que los tengo para el centro comercial también. Perfecto. Haciendo mis talleres virtuales, talleres presenciales, información mía, muchos trabajos que he hecho, todo lo que tiene que ver conmigo, está ahí. Perfecto. Es como la serie de todo lo que yo hago. Ahí están las múltiples formas de tú servirle a tus clientes a través de tu plataforma digital. Entonces, ya que mencionas YouTube, yo creo que tú recibiste por ahí, ¿verdad? Que ahora con YouTube, en tu caso, hay veces que tú sales frente a la cámara y otras veces no sales frente a la cámara, lo que salen son tus manos, ¿cierto? En todos mis tutoriales, lo que salen son mis manos. Ellas son las protagonistas. Sí, porque es que muchas de las que nos están viendo, ahí está el talento, ahí, mira, muchas de las que nos están viendo dicen, ay, sí, yo quiero ganar, yo quiero tener mi website, yo quiero tener mi centro comercial, yo quiero monetizar, yo quiero libertad financiera, yo quiero estar presente en la vida de mis hijos, yo quiero aplicar lo que tú, pero no quiero salir frente a la cámara porque tengo miedo escénico, porque tengo baja autoestima, o porque por asuntos de privacidad no me quiero exponer, y tú eres ejemplo de que hasta sin mostrar tu rostro, tú sirves a través de tus múltiples, ¿verdad? Con tus talentos y todo. Correcto, correcto. Así que eso me encanta, y ya vieron como ella escogió las múltiples formas de ella a través de su centro comercial electrónico, ¿verdad? Servirle a sus clientes. ¿en dónde pueden conocer más de ti, verdad? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu website, todo chévere para que las que están viendo esto y dicen, bueno, pues ella es un testimonio, ella es un ejemplo, quiero seguirla, quiero conocer más de ella, ¿a dónde pueden hacer eso? Instagram, Facebook, Macrame by Maddie, Maddie con I pequeña, no hay griega, Macrame by Maddie, Instagram y Facebook, en YouTube pueden conseguir como Maddie en Cali, o Macrame by Maddie, con las dos me pueden conseguir, o directamente en madiane.com, que Madian es mi nombre, así que madiane.com, así mismo cómo se escribe, m-a-d-d-d-d-d-d-d-d.a-r.com, ahí van a conseguir todas las redes y toda la información. Sin embargo, una de las cosas que yo le enseñé a Madiane en nuestra Academia Shoppinista con el programa completo, ¿verdad?, de lo básico avanzado y el website, ¿verdad?, su centro comercial electrónico es que nosotros les podemos dar un regalito de bienvenida o algo chévere ¿cómo funciona eso? vamos a ver, les vamos a dar una señal para que ustedes vean quienes quisieran de pronto aprender con Mariane, conocer de sus servicios y todo, porque esto que ustedes ven aquí es una de las cosas que Mariane ha aprendido a hacer y por ahí, ¿qué pasa por ahí? Mariane, vamos a ver, cuéntanos ¿qué hay para nuestra audiencia que quiera conocerte y que quiera conectar contigo? Bueno, ahí simplemente se registran y a registrarse van a recibir un 15% de descuento en la tienda online de mymadis.com en todo lo que quieran agregar al carrito todo lo que necesiten, lo pueden conseguir con un 15% y también pueden verificar mis clases gratuitas que siempre una vez al mes dos veces al mes yo tengo clases gratuitas introducción a los hilos qué se usa, qué no se usa cuál es bueno, cuál no es bueno que entonces ahí, gracias a esa clase pueden comenzar en Macramé Así que ya se pueden suscribir gratis en tu centro comercial electrónico y ahí automáticamente van a obtener esas promociones que tú acabas de mencionar porque yo no enseño tiendas online ya ella vino a mí con su tienda online ¿verdad que sí? Sí. Entonces mira como ella integró su tienda online dentro, ¿verdad? o debajo del árbol del centro comercial electrónico y así lo único que una persona tiene que hacer es comenzar por registrarse gratis para recibir eso directamente en su correo electrónico y luego ella les envía a su buzón diferentes promociones contenidos, beneficios sorpresitas por aquí cariñito por allá ¿es o no es? Claro, claro siempre le envío otros tutoriales gratuitos que siempre estoy haciendo los artículos en el blog que son bien importantes que quieren seguir creciendo en el Macramé bueno que los leas también que ahí le incluyo las fotos y muchos videitos excelentes y todo gratuito y bien importante que también tú ofreces talleres premium ¿verdad? pero que las que están suscritas gratis son las primeras en enterarse o tú lo tiras en las redes ¿cómo tú lo haces? Siempre yo siempre los envío a esta VIP por eso siempre se puede registrarse gratis y luego pues lo publico a las demás personas publico general eso quiere decir que las que están registradas gratis contigo en tu centro comercial electrónico tienen el beneficio de recibir esa primicia antes de que se vaya soldado porque tú haces tus talleres presenciales como que por espacios y cantidades limitadas que de hecho es bien importante que se suscriban porque a veces yo lo envío a la lista VIP y se va sold out y no lo anuncio porque ya se fue sold out así que es bien importante que se suscriban porque tienen una demanda así que si te suscribes te enteras primero y lo puedes adquirir muy bien muy bien muy bien así es me gusta ¿qué ustedes opinan que nos están viendo que están conociendo del testimonio de la experiencia de Madiane de cómo ella verdad está sirviéndoles a través de su talento y de su arte del macramé de múltiples formas de pronto cuéntanos en los comentarios qué es lo que a ti te gusta hacer cuál es tu pasión tu habilidad tu experiencia tu testimonio qué es lo que tú dices bueno yo soy de esta manera y de emprender online pues yo lo haría de X manera cuéntanos en los comentarios mientras que entramos en la parte del testimonio pero más el testimonio personal porque ya les hemos hablado de la parte empresarial y todo que es muy importante pero para muchas personas la parte humana es igual o más importante ¿cierto o falso? claro claro que sí pues yo quisiera Madiane que tú nos compartas a nivel personal y empresarial ¿verdad? como ser humano como mujer ¿qué tú sientes que tú has logrado con lo que tú has aprendido y emprendido con todo lo que has ¿verdad? adquirido a través de Academia Sofonista y tu centro comercial y tu marca ¿qué tú sientes que has logrado? ¿verdad? en esos aspectos pues mira muchísimo porque primero yo soy mamá de un niño que tiene autismo tiene 5 años ahora así que yo lo recojo a la escuela a la una y media a la una y media y luego yo voy a las terapias que tiene 3 terapias al día que todo el día le callé con él llevándonos trayéndolo y brigando con él cuando llegó a las 5 y media a las 6 y pico ahí yo lo baño le doy comida y lo apuesto porque se apuesta de 7 a 7 y media por suerte de unas 12 horas por suerte y se levantó a las 7, 7 y cuarto más o menos y sí que literalmente no tengo como que muchísimo tiempo y entonces yo quería también decirle a porque yo sé que te siguen muchas mamás y quizás también sean madres de niños especiales como yo que a veces es un camino que nos sentimos solas nos sentimos quizás tenemos apoyo de nuestros familiares pero no es lo mismo uno sentirse internamente como que te sientes sola como que tenemos muchos obstáculos y aquí a veces no las hay no son las mejores y a veces es un camino solitario y no tenemos tiempo pero con el poco tiempo que he tenido he logrado muchísimo quizás no para ahora porque no tengo todo el tiempo del mundo pero yo me pongo a mirar para atrás y wow si él ha dado muchísimo y me doy cuenta que no es al tiempo que yo quiero es el tiempo que Dios quiere y entonces para mí eso es algo maravilloso que se sientan solas que si quieren algo hágalo y comienza con lo que tienes no tienes que tener una super oficina unos dólares para poder invertir en cosas que comprar un mejor equipo del mundo simplemente con las dos otras cosas que ahora lo puedes hacer que lindo y algo que hemos hablado tú y yo fuera de cámara es de hacerlo a tu propio ritmo porque tú no estás en competencia con nadie nosotros competimos con nosotras mismas con la versión que éramos antes de eso que nos puedes hablar de eso verdad partiendo de la premisa de lo que nos estás explicando de que muchas veces te puedes sentir sola y que no tienes todo el tiempo del mundo y que a lo mejor no puedes lograr las cosas a tu tiempo como tú puedes abundar un poco más sobre esa parte de que estás a tu ritmo a tu tiempo has tenido alguna experiencia para como que aprender esa parte de que mira me pasó esto y no lo pude tuve que desistir tuve que pausar tuve que tomar vamos a ver que hay por ahí sí todo comenzó en mayo del año pasado 2023 más o menos para el tiempo que compré tu curso a mí me dio COVID y le dio COVID a mi esposo y al nene y luego de eso yo soy asmática se me complicó con pulmonía se me complicó con bronquitis al nene le dio influenza estuvo hospitalizado después con pulmonía también fue un año horrible yo tenía muchos planes yo quería hacer esto esto otro y no pude hacer literalmente nada y cuando tenía ese pequeño tiempo para poder hacer algo no lo podía hacer porque se enfermió chico o me enfermaba yo o nos hospitalizábamos que eso fue bien bien cuesta arriba y yo lo fui de poquito en poquito un chispito ahora cinco minutos hoy diez minutos mañana y ese chispito y chispito lo fui como que organizando como si fuera un rompecabezas y luego casi un año después fue que logré abrir el centro comercial pero fue bien cuesta arriba por asuntos de salud verdad que uno no tiene control de eso pero yo quería que tú mencionaras esa parte porque yo me acuerdo que tú me lo decías mira estoy aquí allá y yo tranquila tu tiempo aquí allá pero sobre todo porque eres un caso de resiliencia pura de que querer es poder porque muchas veces verdad pensamos que ay si tengo trabas en el camino o si de pronto me tengo que tomar pausa ay no me rindo fácil me rindo rápido esto no es para mí lo que sea y tú eres un ejemplo y un testimonio viviente de que querer es poder que aunque suene muy clichosa la frase es muy real porque cuando hay pasión cuando hay determinación cuando hay un gran por qué estoy haciendo esto pues no importa los obstáculos que se te presenten en el camino sean involuntarios como un asunto de salud o un asunto de un clima un huracán o el que si la energía eléctrica que si hubo un apagón tomaste tus pausas aprendiste a fluir pero no te rendiste no te quitaste y yo te felicito públicamente por eso porque eres un ejemplo viviente de lo que muchas personas pues yo creo que deberían considerar al momento de tomar un ejemplo de que mira si ella pudo con todas esas trabas de salud si ella es madre con un niño que requiere de más cuidados y si ella lo ha podido lograr quiere decir que yo también tengo las probabilidades de lograrlo así que yo te felicito muchísimo por eso porque eres una campeona eres un mujerón y te lo he dicho en privado y te lo digo en público aquí también gracias gracias y de verdad que te admiro mucho por eso porque tal vez hay personas que nos están viendo que tienen diferentes situaciones a lo mejor no tienen niños pero están cuidando de su mamá o su papá que tienen alguna condición de salud y dicen como yo soy productiva con una agenda así con situaciones involuntarias que no puedo controlar mejor me echo para atrás y no hago nada no Madian es ejemplo como les acaba de decir con su testimonio cierto o falso que ustedes creen aunque sean 10 minutos al día como hacía yo o el nene se acostaba y yo con toda la enferma que se sentía sacaba 5 minutos y escribía algo o sacaba un videíto o hacia algo y tenía todo eso guardado para entonces ir poco a poco colocándolo en la página hasta que por fin pude abrirla muy bien entonces es importante que tú digas eso porque a veces vamos a decir verdad voy a usar no estoy hablando de mí hoy pero cuando yo estaba a punto de parir que estaba con las contracciones en el hospital de vez en cuando yo me metía al internet y yo sé que a veces estamos en un hospital o en una sala de espera para una cita y nos ponemos a hacer scrolling en las redes sociales ¿verdad que sí? claro eso lo podemos cambiar o invertir por educación para que podamos construir y emprender como lo hizo Madiane también con su centro comercial y con todo lo que ella ofrece así que me encantó que dijeras ese ejemplo de que mira 10 minutitos aquí 10 minutitos como que cada día que voy a hacer hoy que me acerque más a la meta y ahorita te mencioné algo de tu de verdad que por eso es importante saber y conocer cuál es tu gran por qué y yo sé que esta pregunta no te le no te dije que te la iba a decir pero cuál es tu gran por qué qué es esa qué es eso que provoca ese deseo ardiente en tu corazón esa pasión esa determinación que no importa qué obstáculo se te haya presentado en el camino tú sigues y sigues y sigues intentándolo hasta que lo has logrado y estás viendo los frutos hoy en día que ahorita le vamos a decir algo muy chévere cuál es ese gran por qué definitivamente mi hijo por él porque yo lo quiero preparar para cuando yo no esté y no tan solo con el negocio que estoy que estoy haciendo sino que yo siempre doy la milla extra por él no solamente en las terapias porque el servicio no termina en la escuela no termina en la terapia sigue en la casa y yo estoy bien 100% en la casa para él y una de las cosas que tienen las personas con autismo es que ellos trabajan con rutinas pero a mí me gusta personalmente yo estoy en contra de las rutinas porque la vida no es una rutina todos los días sentan cosas diferentes y yo quiero que él aprenda a fluir con esas cosas diferentes y a saber cómo enfrentar a los cambios a cualquier cosa que le pasó si él hizo ciertos planes para mañana llegó mañana el día cambió no pudo hacer esos planes que no se frustre y que fluya con el día y que sepa cómo trabajarlo por eso es que yo estoy en contra de crearle una rutina así 100% porque la vida no es rutinaria todos los días son diferentes eso es así eso es verdad pero fíjate que me gusta que menciones que verdad tu gran por qué es tu hijo y aunque no me lo hayas dicho directamente lo pude leer entre líneas que es también tener el tiempo para estar presente en la vida de tu hijo y a veces hay personas que dicen no porque yo soy mamá pues no puedo sacar tiempo para invertir en aprender a crecer desde adentro hacia afuera emprender de múltiples formas desde mi casa y tú lo estás haciendo precisamente pasas el esfuerzo al principio ¿verdad? por el gran propósito que es tu hijo para entonces así tener más tiempo presente en la vida de tu hijo claro hace sentido ¿verdad? claro y lo he logrado porque como yo me dedico también a dar muchas clases clases virtuales y clases presenciales por ejemplo las clases virtuales yo preparo la clase y anunció la fecha y doy la clase pero ya esa clase está ya preparada que entonces eso me ayuda a tener más tiempo para el niño y ahora no solamente doy las clases en vivo también te vendo el taller ya pregrabado que también eso ayuda mucho más tener más tiempo con él porque pues para hacer trabajo una sola planeando el taller pero se siguió vendiendo y eso me ayuda a tener más tiempo con el nene y me encanta que tú menciones eso ¿verdad? le voy a añadir un poquito a la parte de estrategia porque lo que yo les explico muchas veces de lo del centro comercial y automatizar todo y utilizar el email marketing y todo es precisamente para eso para que esa máquina tecnológica o digital siga trabajando por ti mientras tú duermes vives estás más presente en la vida de tu familia y tú lo estás aplicando y así como lo estás aplicando con tus clases se aplica con otras cosas que enseñamos en lo avanzado y te pregunto antes de tú hacer esto tú vendías o vendes todavía pero tu única fuente de ingreso era a través de la tienda online vendiendo los hilos o siempre era a las clases como que o sea quiero quiero que la gente pueda entender la diferencia entre aprender a automatizar las cosas para generar ingresos de forma pasiva versus que si no vendes no ganas el negocio ya en la pandemia que yo soy enfermera de profesión llegó la yo no puedo exponerme en un hospital donde estaba trabajando porque si yo me enfermo ¿quién lo va a cuidar? yo me acuerdo de que yo toda la vida le hago macrame así que yo comencé un Instagram desde cero para vender plant hungers crocante para las plantas y tuvo mucha audiencia gracias a Dios empezaron a vender y todo lo demás y la gente me empezó a pedir cursos yo en la vida había dado un curso pero nada me lo estaban pidiendo yo me senté vamos a a preparar un curso y ya en un jardín lo tenía tenía el curso ya y todo fue poco a poco y luego me pidieron hilos y yo bueno investigar a ver cuál es el mejor hilo nueve meses y me fui investigando los hilos hasta que entonces encontré en Turquía la fábrica de los hilos que más me gustó porque yo compré todos los hilos del mercado y ninguna me gustaba porque yo quería uno que fuera específico porque yo soy bien perfeccionista en eso yo quería uno específico hasta que lo encontré en Turquía y entonces me dieron la exclusividad acá en Puerto Rico que tengo la exclusividad con ellos acá en Puerto Rico y luego de eso la gente me pidió talleres presenciales porque se levantó todo lo de la pandemia ya se podía salir ya se podía hacer las cosas presenciales así que comencé presencial en Caguas así que todo ¿y cómo te funcionaba ese modelo de negocio con tu niño? en términos del tiempo y del esfuerzo pues fue difícil porque yo soy la que está con el 24-7 prácticamente cuando mi esposo llega ya le está durmiendo porque llega por la noche que yo estoy regando todo el día con él pero ha sido difícil yo todo lo hago cuando él se duerme cuando él se duerme yo empaco las órdenes escribo los artículos hago los videos hago los talleres el marketing todo claro entonces al tener esta otra opción de automatizar las cosas pues creo yo que te alivia en gran manera la carga de trabajo exacto exacto me ha aliviado un montón pero un montón especialmente los talleres pregrabados es lo más que me ha ayudado me encanta eso es para que vean que mire si usted le gusta enseñar si usted es maestra maestro educador educadora o de pronto simplemente le gusta hacer tutoriales que solamente se le vean las manos lo podría automatizar y con la estrategia y todo bien chévere el centro comercial monetizarlo de múltiples formas así que ahí le estamos dando o sea le estábamos dando aquí gourmet en el contenido y ahorita estábamos hablando de verdad de que tú de pronto empezaste a enseñar porque la gente te lo estaba pidiendo pero yo quiero que en verdad quienes nos están viendo conozcan el más reciente logro que ha llegado a tu vida gracias a la educación y a las clases que ha pasado que ha pasado después del centro comercial y todo que nos enviaste el testimonio hace poquito me llamaron de la UPR para ofrecerme ser parte de los profesores de arte de la UPR estoy bien contenta así que ya voy a contar desde agosto a diciembre en este próximo semestre así que oficialmente en dónde vas a estar en cuál porque la verdad para los que de pronto no sean de Puerto Rico porque recuerda que tenemos audiencias de todos los Estados Unidos también la Universidad de Puerto Rico en qué recinto vas a estar en Río Piedras como profesora de arte y por qué cómo surgió eso cuéntanos esa experiencia porque eso es otro testimonio más brutal bueno ahí me ahí me escribieron de que estaban buscando profesores para dar el curso y me iban a llamar y se comunicaron conmigo y yo les estaba diciendo mira porque he hecho esto esto otro y sí que al centro comercial electrónico ya habían visto todo lo que yo estaba haciendo eso fue lo que me ayudó que te funcionó como portafolio exacto y yo te lo creo al 100% porque antes de yo llegar a la televisión yo empecé en internet y me pasó lo mismo yo le envié mi plataforma dashopenista.com y ellos vieron y gracias a eso me sirvió de portafolio para llegar a la radio y a la televisión y a ti para ser profesora de la Universidad de Puerto Rico y qué bueno que resaltes esto porque a veces las personas piensan que las ganancias solamente son económicas y la realidad es que no la realidad es que las ganancias son experiencias en hitos de diferentes maneras porque yo imagino que tú nunca te imaginaste que ibas a ser profesora en la Universidad de Puerto Rico y en algo que era tu pasión desde niña nunca me pasó por la mente yo estoy súper emocionada para mí eso es un gran logro y lo es es un gran logro así que estamos muy orgullosas de ti y las que nos están viendo déjenos saber con su like con su comentario qué les ha parecido la historia el testimonio de Madiane saben que les vamos a dejar aquí pinchado el verdad links para que sigan aprendiendo si quieren los contactos de Madiane lo piden en los comentarios vivan en Puerto Rico vivan en Estados Unidos donde sea que vivan vean este testimonio real con el que ustedes puedan tener otra referencia del como yo les digo el buffet de posibilidades que existe con el verdadero comercio electrónico completo que es de múltiples ganancias con múltiples soluciones múltiples formas de monetizar como las que de verdad han estado viendo con Madiane pero sobre todo más allá del dinero pero es que tú te sientas feliz que sientas más libre que tú cumplas esos propósitos el del gran por qué estoy haciendo esto que va más allá del dinero ¿verdad? correcto de verdad que sí yo veo esas personas tan y tan contentas que de una depresión de una ansiedad ellos me digan wow ya no siento ansiedad ya no siento depresión ya dejé los medicamentos ya me dieron de alta de ciclo para mí eso es más que cualquier dinero del mundo brutal y que tú aprovechando verdad esa línea ¿qué tú le dirías a las personas que de pronto están pensando comenzar a aprender algo nuevo por ejemplo tus talleres de macramé emprender por internet lo que sea que quieran proponer si de pronto dicen tengo miedo no sé si esta persona es real no sé si esta persona es confiable o no sé si yo pueda lograrlo no creo en mí tú sabes de primera mano todas esas dudas esas inseguridades esos miedos con los que te llegan tus estudiantes como las mías ¿qué tú les podrías decir para que ellas luego de ver esto pues como que tengan esa ese empujoncito para atreverse a aprender o a desaprender porque realmente muchas veces nos toca desaprender pero ¿qué tú les podrías decir para darles ese empujoncito para que desaprendan esos miedos e inseguridades y pensamientos negativos y se den la oportunidad de aprender algo nuevo? Primero que el miedo a emprender siempre va a existir siempre 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 el que te diga que no tiene miedo es porque no sé pero siempre va a haber ese miedo porque es algo nuevo algo que nunca has hecho es algo que tiene este molde si tienes 50 dólares en la cuenta y necesitas comprar algo que te cueste 30 quedarte sin dinero perder esos 30 dólares porque no te funcionó eso siempre siempre va a estar en la mente de uno el síndrome del importor eso es algo que siempre vamos a tener por más experimentado que sea o por menos experimentado que sea siempre siempre el temor a lo desconocido siempre va a existir ahí aunque sea un poquito siempre siempre va a estar ahí entonces lo que yo siempre les digo es que si quieres emprender si quieres mejorar tu vida si quieres salir hacia adelante empieza por lo que tienes no tienes que gastar miles de dólares en un curso no tienes que este gastar miles de dólares en un inventario a ver si se va a vender simplemente empieza con lo que tienes sacar la foto con el teléfono que tú tienes este si sabes hacer x o y cosas empieza por eso sabes y luego cuando veas que vas recibiendo esa idea poco a poco sigues escalando porque no vas a ser funcionario de un día para otro eso correcto ya que eso se puede lograr que estás mintiendo literalmente exactamente eso es así todo es un proceso y eso es algo que siempre resaltamos que sin proceso no hay transformación y sin transformación no hay recompensas tú sabes y qué bueno que les digas eso porque a veces dicen ay no tengo por ejemplo no tengo 47 o 50 dólares para empezar por una clase y un libro pues aprovecha el contenido gratis en las redes sociales que se te están dando toma nota observa reflexiona aplícalo implementalo y algo verdad que tal vez tú como enfermera y yo yo lo que hacía era que ay no tengo el dinero suficiente déjame buscarme un guiso por aquí un guiso por allá para ahorrarlo para entonces comprar algo que esté en mi presupuesto obviamente lo que voy a recibir va a ser de acuerdo a lo que estoy pagando verdad porque no es lo mismo comprar un buffet value 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 de 5 dólares versus un buffet no perdón un combo value 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 de 5 dólares o menos versus pagar un buffet de 30 a 100 dólares o comprar a lo mejor un boleto de crucero de 500 dólares a miles por 7 días con todos los powers pero uno va mira pues si lo que tengo es para el value menu o si no tengo nada déjame aprovechar esa información gratis que me están dando en las redes sociales o por correo electrónico y si tengo algo verdad porque lo trabajé y lo ahorré déjame entonces ahora invertir en un libro en una clase que sea con más información tú sabes por lo que estoy pagando si ya estoy ready o estoy aplicando estoy aquí déjame seguir ahorrando para invertir entonces y así como tú dices ir escalándolo porque la verdad es que todo cuesta ya sea tiempo ya sea dinero esfuerzo pruebas errores lágrimas lecciones así que hay que valorarlo todo desde lo gratis hasta lo pagado y yo siempre le digo a mis estudiantes los errores no nos gustan pero son necesarios nos ayudan a hacer qué hacer cómo hacerlo es lo que nos da la experiencia o sea que cometiste un error no te quites ese error te ayudó a hacer lo que puedes hacer en lo que no vas a hacer correcto y de hecho algo que les vamos a regalar por aquí que a veces tus errores son parte de tu testimonio que luego más adelante lo vas a poder utilizar para servirlo a otras personas y también monetizar mira porque cuántos errores yo les cuento en los libros ¿me entiendes? hasta los errores son ganancias y por eso es que John Maxwell dice o se gana o se aprende y yo le añado que aprender es ganancia también todo es ganancia cuando tienes la mentalidad correcta y no te quitas y no te rindes y lo que a lo mejor hoy no te genera una ganancia inmediata a lo mejor te la va a generar en el futuro así que qué bueno que digas eso y hablando de tener miedos y todo y aquí y allá yo quisiera que tú me tires al medio aquí para que tú le digas a las personas que nos están viendo ¿verdad? cómo tú te has sentido con lo que yo te he enseñado en la academia con las mentorías con el servicio diles la verdad porque es importante que ellas tengan un testimonio realista porque al amor dicen ay pero ella dice así pero ella es azah porque yo soy estricta pero tú dilo ahí dilo ahí cómo ves yo soy mala soy así bien bien militar no para nada para nada ese curso me ayudó tanto pero tanto que estuve y lo terminé y te envié el certificado que sale al final felicidades terminaste el curso y lo hice de poquito en poquito mira para allá ya 20 minutos hoy 20 de mañana cuando me dormía cuando se dormía el nene así de poquito en poquito lo veía pero me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo en lo de hacerlo email marketing que tenía muchas dudas eso me ayudó muchísimo a cómo organizar email marketing y me ayudó mucho a cómo organizar la página también y a cómo hacer el mercado de anuncios también y la calidad del servicio técnico al momento de crearte tu centro comercial el tipo de comunicación la dinámica como que o sea la parte humana vamos a decirlo así del servicio que recibiste de parte mía del equipo como que las comunicaciones ¿cómo te sentiste? excelente cinco estrellas yo enviaba un email y no pasaba ni media hora ya lo tenía respondido ¿está este tipo ahí? sí sí porque yo yo enviaba que recuerdo que cuando yo lo compré no me servía el password yo lo cambiaba y no me servía el password y no podía entrar yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? y estuve enviando unos cuantos emails y lo que me decían yo lo hacía pero no me salía y lo hacía y no me salía hasta que por fin me salió y la ayuda fue excelente cinco estrellas qué bueno qué bueno y es importante ¿verdad? porque a veces la gente dice ay pero si yo envío un email me van a contestar sí porque nosotros tenemos un email que se responde dentro de un horario que siempre le llega automáticamente te vamos a responder por orden de llegada dentro del horario de trabajo porque no estamos 24-7 pero mira qué cosa que tú cuando lo enviabas estaban conectados y ahí no te estaba entonces respondiendo y a veces también yo respondo o mi esposo así que qué bueno que pudiste tener esa experiencia y la dinámica a lo mejor con los bonos que has recibido como las colaboraciones o las conexiones en grupo así este cómo te has sentido con eso excelente todo ha sido esa información que tú pones ahí ese oro literalmente oro para mí eso es maravilloso he aprendido muchísimo muchísimo yo me acuerdo que tú me dijiste una vez ay yo me quedé con las ganas de más y yo será que tengo que porque hay mucha información es mucha desde cómo comprar inteligentemente cómo ganar de tus compras cómo referir y ganar cómo asociarte a las marcas famosas cuáles son los programas cómo crear tu tu marca en el todo lo que está en el es mucha información es como que yo les digo prácticamente yo les estoy dando mi bachillerato mis clases de maestrías resumidas comprimidas en el libro con el masterclass online y con la academia es todo paso a paso básico intermedio avanzado o sea es un mundo ahí y tú te quedaste con ganas de más así que por ahí te envío un bono gratis a ti y a todas las que son verdad mis estudiantes y clientes de youtube lo recibiste de youtube shopping te encantó te gustó te gustó sí claro que sí muy bien así que ya quiero ver tus resultados también con youtube shopping que eso es ahora como que de lo más reciente que ha llegado así que te juro muchísimo éxito y te agradezco un millón que nos hayas compartido tu testimonio que es tan hermoso porque para mí la maternidad como que es uno de los propósitos más importantes que podemos tener como mujeres ¿verdad? no todo el mundo tiene el don de ser madre esa es la realidad pero las que los tenemos de verdad que es como que hay pasión ahí propósitos de verdad divinos literalmente divinos de Dios y te felicito por eso porque has utilizado esa situación particular de verdad de que tu niño tiene autismo en vez de utilizarlo como una piedra para sentarte en ella lo has utilizado como una piedra para construir más alto sin egoísmo porque estás pensando en tu hijo también en darle un mejor futuro claro a través del emprendimiento y de la parte económica financiera de dinero pero sobre todo del tiempo presente en la vida de tu hijo que eso es algo que no hay dinero que lo pueda pagar y eso es súper admirable y de verdad que yo sé que muchas mujeres que te están viendo se van a identificar porque son así también y dicen tengo pasión y mi hijo o mi hija o mis hijos o la persona que estoy cuidando es un gran porqué para yo salirme de mi zona de confort y voy a lograrlo así que yo te agradezco un millón que nos hayas compartido ese testimonio tan poderoso y te felicito nuevamente porque eres dueña de tu centro comercial eres profesora de la UPR aparte de ser mamá de ser esposa o sea ella es un mujerón todo terreno y al que tiene múltiples terrenos le sobran camino ¿verdad? así que al que es todo terreno le sobran caminos así sea como ella dijo a tu ritmo a tu tiempo a tu paso al ritmo de Dios al paso de Dios pero sin parar y sin rendirse y sin quitarse así que estoy feliz por eso en mi edad a veces digo como que diantre no lo estoy haciendo en el momento que quiero hacerlo y me estoy tardando demasiado pero después me pongo a pensar que es necesario que me tarde así porque así que Dios quiere que pase no es cuando me da la gana es cuando Él quiere que pase por una razón específica y me da cuenta de eso y me di cuenta de eso cuando me enferme porque antes de eso veía yo como que bien desesperada todo para ahora de aquí para ahora y no tiene ese control pero entonces cuando me enferme con todo eso ahí me dijo de que no es cuando yo quiera es cuando yo quiera y esa es para qué y el por qué porque muchas veces cuando algo no surge inmediatamente es porque Él nos prepara para añadir la sabiduría o para que nosotros adquiramos a lo mejor alguna habilidad algo emocional algo espiritual que nos va a hacer falta cuando subamos al próximo nivel correcto correcto todo obra para bien literalmente todo obra para bien exacto así que lo que he logrado no no lo logré para hoy llevo un tiempito poquito a poco subiendo poquito a poco porque no se me pidió esto y investigaciones que todo lo hice como que bien poquito poquito a poco y no y si nos vamos más allá que eso es lo que yo le por eso es que es importante que yo te digo tienen que empezar por el libro si nos vamos más allá todo lo que tú estás logrando hoy día tú lo empezaste desde tu pasión a los ocho años me dijiste con el macramé por eso es que es importante que no no busquemos ay voy a hacer esto por hacer dinero así como si fuera una maquinita de lotería ¿me entiendes? eso es importante hacer esto porque va con mi propósito y voy a ser feliz en el proceso porque estoy haciendo lo que me apasiona así que eso es súper importante aquí nos están pidiendo que por favor nuevamente ¿verdad? compartas en dónde se pueden comunicar contigo también se los puedes dejar en los comentarios para que ellas sigan aprendiendo contigo ahí se suscriban gratis a tu centro comercial electrónico y reciban las promociones los avisos las invitaciones en primis y todo antes de que se vayan soldados tus talleres así que nuevamente Madiane ¿a dónde te pueden conseguir para registrarse y suscribirse gratis? macrame by madi y de punto no y y de punto macrame by madi instagram y facebook madiane.com el centro comercial que ahí está todo la sombrilla de todo y la tienda online es macrame by madi punto com así que si van a madiane.com van a tener ahí todo se suscriben gratis y luego te siguen en las redes sociales tanto en facebook como en instagram tú se los vas a dejar en los comentarios sí se los voy a dejar en los comentarios y estoy bien agradecida con todo lo que me está sucediendo primero que compré ¿qué qué? primero porque compré tu curso y por todo me he enseñado de verdad que ha sido maravilloso y de hecho no he logrado hacer todo lo que quiero hacer por el poco tiempo que tengo pero poquito a poco pero con lo que ya has hecho mira los frutos quiere decir que lo que viene es más grande todavía y ya y ya estuviste en televisión también tenemos que mencionar esa parte también y ¿cómo surgió la televisión antes de irnos? lo de la televisión yo me comuniqué muy bien así que tú aplicaste Jailo de Gana como influencer que está dentro de tú buscar tus colaboraciones y tuve mis ayudas porque sí claro claro eso es parte de sí pero yo pedí tener el espacio y te lo dieron sí ¿viste? y todo empezó mira con una pasión de macramé para que ustedes vean así que alguna que tenga pregunta que quiera hacerle a Madiane aprovecha ahora pregunta 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 aprovecha que estamos ahora aprovecha aprovecha recuerda que te vamos a dejar aquí pinchada más información Madiane te va a dar sus contactos en los comentarios pero ¿tienes alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿alguna duda? habla lo que sí yo lo que sí yo quiero también es acercarme a las mamás de niños especiales que las entiendo perfectamente todos los días son diferentes ellos a veces están bien a veces los días son un poquito complicados se levantan de un humor diferente todo el tiempo y pues un poquito difícil y pues está arriba una montaña rusa claro como la vida misma claro y me quiero acercar a ella para que no se sientan solas y sepan que todo es posible y si quieren hacer algo no importa que hagan un poquito hoy un poquito lo van a lograr que bueno que linda mira están preguntando y que cuándo es el próximo taller como esto se va a quedar grabado tú se lo dije se lo dejan en los comentarios y cada vez que quieran ellas de pronto como que cuando el próximo taller se suscriben gratis pero Madiane lo que va a hacer es que se lo va a enviar por Iber en primicia y también se los va a dejar en los comentarios para que así se quede evergreen tú sabes lo que es evergreen Madiane por siempre por siempre para siempre muy bien tú estás pulida tú eres una pro así que me encanta mil gracias por compartirnos tu testimonio no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no háganla y Madiane les va a seguir respondiendo en los comentarios para que así se conecten con ellas sigan aprendiendo también si quieren aprender de macramé etcétera y bueno yo quería traerles ese testimonio tan hermoso tan poderoso para que ustedes que de pronto me dicen ay pero yo lo que veo es que tus ganancias tus resultados claro porque yo los quiero y yo muchas veces les enseño la parte del dinero pero quiero que vean un testimonio también de la parte como vieron con Madiane de propósito ¿verdad? de que esto es más allá del dinero como siempre se los he dicho pero es para que ustedes lo puedan escuchar y ver en vivo y a todo color a través de otro testimonio más de los que hemos ¿verdad? compartido súper súper lindo y único como ella que brilla con luz propia así que gracias 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 por todo lo que haces por servirle a todas las personas que lleguen a ti para dejarlas mejor y sobre todo a las madres de niños que tienen también ¿verdad? que requieren de cuidados especiales como es tu propio caso así que por favor vamos a darle como si fueran aplausos pero digitales con corazones y likes para despedirnos de esta entrevista déjenos saber qué les pareció qué tal qué opinan de esta dinámica de entrevistar a nuestros estudiantes de Academia Shopinista para que conozcan de sus emprendimientos para que sepan de su experiencia de su testimonio del por qué hacen las cosas y el para qué de sus aciertos de sus desaciertos de los pros y los contras porque es que así es la vida misma y lo que ¿cómo es? por lo bueno se espera lo bueno se construye la ley de siembro y cosecha vamos a recibir lo que sembramos con vocación y eso es parte de lo que siempre les decimos pero aquí lo puedes ver con los testimonios ¿les gustó o no les gustó? ¿qué ustedes me dicen? vamos a ver mira tenemos a Madeline Reyes que está aplaudiendo tenemos a Alison que envía un abrazo virtual para ambas muchas gracias Alison ella te va a contactar porque ella me dijo que quería saber tu información así que ahí Madeline les va a estar comentando para que ustedes sigan conectando con ella vamos a ver ¿quién más? por aquí vemos muchos aplausos digitales de Clancy Esquivel ¿desde dónde nos ven? vamos a ver Lissandra dice ansiosa por comenzar saben que les voy a dejar todos los detalles aquí pinchados porque como les dijo Madeline si no puedes empezar por lo grande por a lo mejor empezar con tu centro comercial electrónico empieza con un minicurso o empieza por el libro pero empieza porque aquí en el Facebook de la chauvinista has recibido miles de videos gratis de testimonios y que te pueden inspirar para que sepas cómo comenzar y no tener miedo a aprender así que mira Keila te está diciendo gracias por tu testimonio Madiane con una girasol bien linda y ahora muy bien que también se pueden matricular en la clase en el semestre completo que yo con muchísimo gusto les voy a enseñar de todo de todo que van a aprender un montón yo espero te voy a pedir un favorcito si es posible que si por ahí van chauvinistas que vieron este video y fueron a tu taller o se conectan contigo o van a la UPR ustedes me envían esa foto ustedes unidas allá en Puerto Rico yo desde acá me lo voy a gozar desde Florida así que sé que por ahí van a llegar muchas a conectar contigo y a aprender contigo del macramé y de tu testimonio y mucho más así que nos despedimos por ahora pero nos veremos por email por aquí por allá por todas las redes y con la información pinchada por aquí siempre lean todo y sigan sigan desaprendiendo y aprendiendo lo que hay que aprender para crecer y para ganar mucho más de adentro hacia afuera que es como realmente es ¿cierto Parso? en prisa porque si tienes prisa no lo vas a poder si esto no es la carrera del pavo aunque aunque yo tengo un reto que tú sabes de tus primeros 50, 100, 24 horas de shopping con las herramientas pero bueno así que pero mira para todo lo demás ahí de forma enfocada determinada esto es como los maratonistas lo que te lleva a completar un 5K un 10K no es es el que la estamina la resiliencia la estrategia voy dando cada paso pensado sin parar control de respiración control de emociones por eso es que todo empieza adentro hacia afuera eso es así pero si se puede para tener resultados en grande así que lo más importante que sean más felices más libres y que cada día se acerquen más a esa vida que se merecen para ustedes y sus seres queridos ese es el mayor propósito eso es así claro que es bueno gracias gracias Mariane nos seguimos viendo por aquí y por allá y en los comentarios bendiciones lean todo siempre por aquí y por acá pinchan si no pidan que ahí pregunten gracias Mariane de mariane.com suscríbanse gratis para que reciban ahí también con ella todo lo que ella tiene por ofrecerles así que compartan esto para que otras personas conozcan de este testimonio de esta boricua ¿te ves boricua? claro boricua de pura cepa de Puerto Rico para el mundo bye bendiciones gracias